Voy a cantar esta canción que me inspire Voy a cantar esta canción que me inspire Si tú te aprendes las palabras ya verás Que mucha suerte en la vida tú tendrás Mami bonita por lo que eres Nueva York Con frases lindas tú las podrás conquistar Pollitos, chiquen, gallinas La dispensa y plumate La, 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 la La dispensa y plumate Pollitos, chiquen, gallinas Ay, pollitos, chiquen, gallinas La, 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 la Pollitos, chiquen, gallinas La dispensa y plumate Ventana, window y puerta, door Maestra, michel y piso por Pollitos, chiquen, gallinas La dispensa y plumate La regla es bruler y el gato es car El gallo es rooster y el vanette Pollitos, chiquen, gallinas La dispensa y plumate El pelo es share y el queso es cheese La silla es chair y el beso es cheese Pollitos, chiquen, gallinas La dispensa y plumate Ay, pollitos, chiquen, gallinas Ay, pollitos, chiquen, gallinas Pollitos, chiquen, gallinas La dispensa y plumate Sombrilla, hombruela y gordo, fach Poines, moneda, bandera, flag, mamá Pollitos, chiquen, gallinas La dispensa y plumate Si no sabes español ni tampoco inglés Este huequito no lo vas a entender Pollitos, chiquen, gallinas La dispensa y plumate Espacio sonar Espacio sonar Mira, mira, mira Dime a los pollitos Cuando tienen hambre Cuando tienen frío ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hay pollitos, chiquen, gallinas Pollitos, chiquen, gallinas Peleales, baile, nadar, resluir La dispensa y plumate Comida, diner y almuerzo, lonche Pollitos, chiquen, gallinas La luz es light La rueda huir La dispensa y plumate Oye, me, Gaby ¿Cómo es que le llaman a él a un río? Pollitos, chiquen, gallinas May, yo tengo entendido que Belly Botón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!